Tu amor está tan cerca Ya lo puedo tocar Y en la inmensidad Yo lo encontré Es tu amor, felicidad Y lo atrapé Lo guardaré en algún lugar Y ahí siempre iré a buscar Porque es tu amor Una tranquila sensación Que me llena de emoción Tu corazón es la señal de amor La luz de mi soledad Yo te doy mi razón Y si quieres más Te entrego mi verdad Mi lealtad Siempre tendrás Verás pasar el tiempo Junto a mí Descubrirás Al encontrar Que es nuestro amor Una señal Y la atrapé La guardaré En algún lugar Que siempre iré a buscar Porque es tu amor Me atranquí la sensación Que me llena de emoción Tu corazón es la señal de amor Y la luz de mi soledad Y la luz de mi soledad Hoy te doy mi razón Y si quieres más Te entrego mi verdad Porque el amor Porque el amor Congeló el reloj Y el tiempo está a favor Tu corazón es la señal de amor La luz de mi soledad Y la luz de mi soledad Hoy te doy mi razón Y si quieres más Te entrego mi verdad Y si quieres más Te entrego mi verdad Te entrego mi verde Y te entrego mi vida Y si quieres más Te entrego mi verdad Y si quieres más Te entrego mi走 Esta canción se llama Mi razón No la conocía Pero les voy a contar De donde nació Como todas nuestras canciones Nacen de personas importantes Para nosotros Y esta canción nació de nuestros sobrinos